3, girar a 2, si yo quiero ir a hacer 4, además cuentan ellos, porque tú quieres ir 15 a 15, ellos van contando. Ahora, se los han borado porque como me lo he traído se han borado, ya, porque no tiene el cálculo, ¿vale? Ahora, si yo quiero que vaya a hacer, tengo que borrar, si no te repite lo mismo, pues tiene hasta 40 secuencias. Y ahora le digo que ir a la izquierda, ¿ves? Y de 1 a 1 es muy fácil, y ahora 1 más, ¿vale? Le digo, ah, te vas a ir a la izquierda, porque lo voy a hacer, porque es el que tiene que acordar ellos. Si no te repite, tienen que hacer el recorrido.